Los primeros escenarios planteados al respecto proporcionan una importante información. Primero que por cada semana que va transcurriendo de una parálisis de la actividad y PIP afectado, es decir, porcentaje de PIP afectado, por cada ese 10% de PIP afectado, pues la economía se contrae prácticamente un 0,2%. Si eso lo extrapolamos a ocho semanas, pues esa contracción se sitúa por encima del 10%. Si esa contracción la ampliamos en meses, pues ya las medidas serán de catástrofe prácticamente económica. Catástrofe no patrimonial, es decir, esto no se trata de una destrucción objetiva de patrimonio, sino una desvalorización del mismo porque no puedes obtener un rendimiento económico de las inversiones que has llevado a cabo. Bueno, pero el diagnóstico ya está claro, es decir, es un diagnóstico de alta profundidad en daño económico que normalmente suele pasar que cuando las características de un descenso abrupto en la economía son tales, incluso se cifran en más de 6 puntos porcentuales en negativo en Producto Intenso Bruto, los efectos que tienen sobre la salud de las personas es mayor que cualquier pandemia que se intente evitar. Por eso la reflexión inicial que hay que tener es que sin salud es cierto que no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. De ahí que hay que participar y coparticipar soluciones en ambos términos. Saber, primero, utilizar la responsabilidad individual a la hora de combatir las pandemias, pero también utilizar la sensibilidad colectiva desde el punto de vista de la solución de los problemas económicos y sociales que se puedan derivar de la misma. Para eso, pues bueno, el principal acicate que hay que incorporar sobre la mesa en cualquier decisión son la toma consensuada de soluciones. Es imposible que, primero, ante esa complejidad, un solo estamento, una sola persona, una sola organización tenga absolutamente todas las medidas de solución. Es imposible, pero por el otro lado sí que pueden incorporar consensos adecuados, tienen que establecerse estrategias para que todas las partes afectadas puedan no solo verse representadas en el diagnóstico, sino también verse representadas en la solución. A partir de ahí, trabajo, mucho trabajo. Es lo único que queda por delante y es lo que mejor sabemos hacer. Gracias. Gracias. Gracias.